Apenas tiene unos días en el cargo y sus reuniones con Roger Ayachi, líder del grupo extremista Los Combatientes, cercano a la resistencia, confirman su cercanía con el fujimorismo y el serronismo. Las imágenes se hicieron virales por Internet, generando críticas contra el titular de la Defensoría. Gutiérrez los recibió luego de que Los Combatientes reclamaran impunidad para policías y militares involucrados en el asesinato de civiles durante las protestas contra Dina Boluarte. Ayachi arremetió contra la defensora del pueblo interina Eliana Rebollar, quien renunció tras la juramentación de Josué Gutiérrez. La doctora Eliana Rebollar ha hecho una labor encomiable. Dignamente ella ha renunciado al cargo porque no puede quedarse ya más tiempo al lado de una persona como la que han elegido. Josué Gutiérrez no tuvo reparos en sonreír al hacerse una foto protocolar junto a Ayachi y sus seguidores. Sin duda pues hay mucha semejanza y hay una identificación casi natural entre este señor que está ahora interviniendo la Defensoría del Pueblo por encargo del Congreso y estas organizaciones. No podemos esperar mucho que pueda ser diferente. Yo diría que más bien por eso es que tenemos que tener claro que nos han capturado la Defensoría, nos han privado de esta institución y hay que recuperarla. Otro video difundido en redes muestra a Ayachi sentado al lado de Gutiérrez, ante la mirada atenta de los demás integrantes de su agrupación y representantes de la misma Defensoría del Pueblo. Pero, ¿quién es Roger Ayachi Soria? El líder de los combatientes estuvo en el reciente ataque contra IDL Reporteros y en los ataques que perpetró la pestilencia frente a los domicilios del director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, y de la periodista Rosa María Palacios en febrero pasado. ¿Por qué un defensor del pueblo recibe a extremistas que han atacado a organizaciones que luchan en favor de los derechos humanos? Definitivamente el señor Josué Gutiérrez no tiene en absoluto que ver con el perfil de lo que se esperaría de un defensor. Para comenzar, lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría tendría que tratarse de una persona de reconocida trayectoria, de integridad e independencia. Creo que cada una de las cosas que se van conociendo de esta persona nos hacen ver a las claras de que no estamos ante una situación que pueda bajo ningún punto de vista ser aceptable. Pero este grupo de extrema derecha no ha sido el único en llegar al despacho del flamante Defensor del Pueblo. Según el periodista Wilber Huacazzi, Josué Gutiérrez también recibió a César Acuña, fundador y líder del partido Alianza para el Progreso. Al ex Primer Ministro y actual congresista Guido Bellido. Y a la legisladora fujimorista Jenny López. Este señor está muy lejos de ser el defensor del pueblo, más bien el ofensor del pueblo.